¿Qué creen bandita? Que alguien me recomendó unas alitas, pero unas alitas bien raras, allá por los rumbos de Upixa. Según, ahí le cae mucho estudiante del poli. Bueno, viernes, 2.20 de la tarde, íbamos llegando a este lugar que instalaron en una casa. Cuando llegué no había mucha gente, pero después se atascó. Ahí está el menú para que chequen los precios y lo que venden. Y el plus es que hay musiquita, pura salsita y de banda. Y el otro plus es que se pueden venir a chelear aquí también. Ay, padrino, ya se armó de mulas Pedro. Ajijo, bien fría, como el corazón de mi ex. Y con ustedes, las famosísimas alitas de Upixa. Las meten al aceite con pan molido, les ponen salsa valentina, salsa inglesa y una mezcla de cebollas con chile habanero. Y así es como lucen. Le clavamos el diente y nombre. Hombre, una chulada. Fíjense que me gustaron bastante. Aunque creo que su aceite ya está bastante usado. Y les voy a ser honesto, no son baratas. Luego también me llamó la atención del menú, eso que se llama norteñas. Así que me pedí unas. Y no es más que tortilla de harina con jamón, queso amarillo y queso Oaxaca. Y encima su valentina y su cebolla con habanero. Y van doradas en aceite. Ay, papá. Pues fíjense que también me gustaron. De la atención fue rápida, eso fue el total de la cuenta. Y pues ahí está bandita. Yo solamente subo la experiencia de los lugares a los que yo voy. Ya si les gusta o no les gusta, tanto por el aspecto, el sabor y el precio, ya es diferente. Ya cada quien. Y síganme en mi Instagram, ya que ahí subo la dinámica para invitarlos a comer.